El uso del deporte como elemento de valor añadido y la optimización en el uso del patrimonio deportivo de un territorio desde el punto de vista de rentabilidad turística permiten que un destino logre un posicionamiento diferenciado en relación a sus competidores. Por este motivo, desde la Consejería de Turismo y Comercio se acaba de firmar un acuerdo para el desarrollo de acciones promocionales en los equipos de fútbol andaluces que participan en la UEFA Europa League. Este acuerdo se enmarca, como no podía ser de otra forma, en la estrategia que venimos desarrollando e impulsando desde el Gobierno de Andalucía y desde la Consejería de Turismo y Comercio para proyectar a Andalucía con fuerza en todos nuestros mercados emisores. Esta acción promocional conjunta en el ámbito deportivo se trata de una de las herramientas utilizadas para la difusión de la marca Andalucía contemplada en el Plan Director de Promoción Turística 2013-2016. Es en estos momentos en donde hay que seguir trabajando y en donde hay que seguir esforzándose para aumentar esa cuota de liderazgo y para aumentar toda la proyección positiva que Andalucía tiene en los mercados emisores nacionales e internacionales. Por eso es importante el acto que hoy rubricamos, que hoy proyectamos, que es ligar el deporte y el deporte de élite y el deporte ligado a dos clubes de la trascendencia y de la solera como el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club, ligarlos también a la proyección de Andalucía como territorio. En concreto, entre los objetivos que contemplan esta acción se encuentran transmitir los valores y atributos de la marca Andalucía para mejorar su posicionamiento en el mercado, incrementar la visibilidad de los medios de comunicación y reforzar la proyección nacional e internacional de Andalucía como destino turístico preferente. Por lo tanto, es un paso más en el compromiso de la consejería de proyectar Andalucía siempre y en todos los lugares donde sea posible y donde sea positivo para nuestra imagen y para atraer más visitantes y para atraer más pernotaciones, en definitiva para generar más riqueza, más empleo y para mejorar nuestros datos turísticos. Este acuerdo supone una gran oportunidad para promocionar Andalucía, en la que se considera como la segunda competición más importante dentro del panorama mundial.